¡Ajá! ¡Mmm! ¡LUIGI! DJ ¡Clásic! ¡Tú sabes! Tranquila, llegó el que te fascina Luigi el gordito, el que tiene la voz fina Llegué con mi corillo, anda díselo a tu amiga Pa' que busque a su amiga Y la amiga, la amiga hormiga Vamos a padecer en tarima Bebete par de ragos, así es que tú seas lima Esto es perreo de la noche hasta el día Buscando mi dragada que tenga la miseria Que busque lo que yo busco, haga lo que le pida Sin importarle ningún cojón lo que la gente diga Esa es la tipa mía, la que me brinco encima La que yo besaba y al oído le decía Ay ay ma, súbete mencima No le pare a la que esta noche tú te encendías Ay ay ma, súbete mencima No le pare a la que esta noche tú te encendías Mueve tu cintura mami de abajo pa' arriba Esto es sin relajo chula, esto es todos los días Móntate encima en mi como brujería Yo no te intimido, tú no me intimidas Mueve tu cintura mami de abajo pa' arriba Agárrate de mi, ven vamonos pa' una esquina Hala los besitos, yo se que te fascina Al lado de la cocina, dime que tú opinas Móntate en mi auto y de aquí no te quite Olvídate de tu carro que hoy no pone en ti Que no te pongas nerviosa porque tú estás temblando Yo me voy aquí atrás, el panita manejando No le pare a la que ese tipo está sano Solo tuve un bote de tequila con tu gusano Súbete mencima que yo se que te pica Y dime chiquitita si te abierta la cocina Ay ay ma, súbete mencima No le pare a la que esta noche tú te encendías Ay ay ma, súbete mencima No le pare a la que esta noche tú te encendías Mami pasa, súbete, siéntate y menea Que ya lo tengo apurrado y está ready pa' lo que sea Vea, duro se puso pa' que le crea Suerte quede linda porque él no pasa la fea O sea, tranquila que voy pa' allá Paletino que por seguro a ti te va a gustar Tú sabes, vamos a encontrar el lugar de la sensación Que cuando yo no tope tú vas a cantar la canción del sexo Claro que te gusta eso, tú me pides que te vea Y yo a ti te cumple, no, ah Ahora quiero que vas y chupe Y vuelva, no te chilles, el te agarra y te escupe Yo sabía que ella estaba encendía Como el en el Dicefony ella seguía y seguía Yo sabía que ella estaba encendía Hasta el otro día tú me oías cuando le decía Ay ay ma, súbete mencima No le pare a la que esta noche tú te encendías Ay ay ma, súbete mencima No le pare a la que esta noche tú te encendías Y ya hacibi querer decir No le pare a la que esta noche tú te encendía No te lo deen Gracias por ver el video.